Por sus muchos talentos y habilidades, su versatilidad como artista, su fascinante belleza y su encantadora y cálida personalidad, Jimin ha cimentado su nombre como el ídolo de K-pop más popular, habiéndose ganado los corazones de muchos con todos estos atributos y más. Punto. Esto es cierto tanto para su país de origen como a nivel internacional. En su país de origen, ha sido coronado como el ídolo principal en el ranking de reputación de marca durante 35 meses consecutivos a partir de noviembre de 2021 y 45 meses en total a partir de octubre de 2022, lo que es un récord que ningún otro ídolo ha logrado en la historia de la ranking, mostrando así la influencia masiva e inigualable de Jimin en el país. El ranking de reputación de marca denota una medida de cómo el público en general percibe a un ídolo, lo que luego determina la comerciabilidad del ídolo en el país. Por lo tanto, es válido considerar a Jimin como el ídolo favorito y más popular de Corea según este ranking. Por el lado internacional, Jimin también ha ganado numerosas encuestas y sondeos que buscan evaluar la popularidad y el impacto de un ídolo fuera de Corea del Sur. Recientemente, el sitio web de votación de los Zining Awards organizó un evento de votación en línea para determinar a quién consideran los fans como el rey del K-pop entre los 10 ídolos nominados. Jimin salió primero en este ranking, con un total de 95.803 votos, lo que constituyó el 42,57% del total de votos emitidos. Anteriormente, el sitio de votación masiva Kim Choice, que se considera el sitio de votación internacional más grande, atrajo a millones de fanáticos para participar y emitir sus votos en los muchos concursos realizados. Anualmente para varios títulos. Este sitio ha realizado la encuesta rey del K-pop durante varios años, y la popularidad global abrumadora y cada vez mayor de Jimin lo ha visto ganar el título constantemente cada año desde 2019 hasta la encuesta más reciente en 2022. Aquí hay una publicación anterior sobre el mismo, luego de que fuera coronado rey del K-pop por tercer año consecutivo. Ahora, en 2022, volvió a emerger en la cima de esta encuesta y retuvo su título después de que la encuesta finalizara el 31 de octubre. Por lo tanto, es seguro decir que Jimin es el principal ídolo del K-pop tanto en Corea del Sur como a nivel internacional. Habiéndose probado asimismo año tras año en ambos lados y, por lo tanto, ganándose legítimamente el título de rey del K-pop. Estos son los resultados de la encuesta para los años 2022-2021, 2020 y 2019 con Jimin tomando la corona a cada año. En otra plataforma de votación, KDOL, Jimin también ganó las clasificaciones de octubre y noviembre como el ídolo número uno en la plataforma, lo que lo convierte en el ganador de la corona durante 24 meses. Es más, con esta victoria, estableció un nuevo récord como el ídolo con la más corazones por mes, demostrando nuevamente su popularidad sin igual, ya que ningún otro ídolo ha tenido una racha ganadora tal mes tras mes o tantos corazones en un mes en la plataforma. A fines de la votación de octubre, Jimin ocupaba el primer lugar en todas las categorías de clasificación en la plataforma de la siguiente manera. Un grado en total de corazones. Un grado en el ranking diario. Primero el que más en el ranking semanal. Un grado en el ranking mensual. La mayoría de los corazones por día. La mayoría de los corazones por semana. La mayoría de los corazones por mes. La mayoría de los corazones en el cumpleaños. Primero más largo en el ranking diario. Un grado en ranking diario consecutivo. La votación de finales de noviembre también lo hizo ocupar los mismos cargos como se ve en los resultados. A continuación se muestran los resultados de las imágenes para el ranking top 50 Hall of Fame, el ranking mensual, el ranking semanal, última semana de noviembre, y un resumen completo de sus registros en la plataforma a finales de noviembre. Es extremadamente impresionante ver la escala de influencia de Jimin tanto a nivel nacional como internacional, a pesar de que nunca ha sido promocionado como solista, sino como miembro de un grupo, logró sobresalir y hacerse un nombre. Es inimaginable pensar en el tipo de impacto que tendrá una vez que comience a promocionar su trabajo individualmente, y los fanáticos no pueden esperar por este nuevo capítulo de su carrera. ¡Felicidades a Jimin!